...pero vamos a estar ahora al aire con los hermanos Perio Salva y en esto nos acompaña el hermano Luis Jovell, hermano Luis Jovell, adelante. Muchas gracias hermano, en este segmento que se me introdujo como que iba a dar una gran cátedra acerca de escatología, bueno, espero dar una introducción que es la escatología en sí, que es lo que el concepto de escatología ha sido a través del, no salió solamente del Nuevo Testamento, sino que escatología viene aún, si ustedes, algunos que han visto o han leído el libro de historia, eso viene de antes del tiempo de los egipcios también, ellos crean en una vida después de la muerte y el cristianismo se evidencia o se separa del resto de las demás creencias, junto con el judaísmo, este que nosotros los cristianos creemos de que aparte de que va a haber una muerte, va a haber una resurrección en la cual vamos a estar eternamente con Dios, aquí en la tierra, eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que vamos a estar aquí, el Señor va a bajar, la Nueva Jerusalén va a bajar y todos vamos a estar aquí abajo con Él, pero para mientras, como dice Pablo, si uno muere, se va con el Señor en filipenses, dice eso, así que eso es lo que espero dar en estos próximos minutos. Me gustaría comenzar entonces, ¿qué es escatología? Escatología es algo que por muchos siglos no se tomó en cuenta, aunque es algo que siempre sale y vuelve y de nuevo pierde fuerza. En el término de la cristiandad, la escatología fue el matrix, el matrix que hizo mover todo el movimiento en el cual Jesús surgió allá en Judea, hubieron muchas personas que venían diciéndose Mesías o declarándose hijos de Dios. Esos términos Mesías, hijos de Dios, son términos muy importantes de entender dentro del judaísmo del Señor Jesús, porque ser hijo de Dios, mucha gente dice, ah, bueno, eso quiere decir que es divino. No, cuando vemos que en David, de que le va a dar, él quiere construir un templo y el Señor le dice que no, que él no va a ser el que va a construir el templo, sino su hijo, leemos que el Señor le dice a David que le llamara hijo de él al hijo de David. Y después en el Salmo 2 también vemos al Señor diciendo, eh, aquí tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, que el término dentro del mundo del Nuevo Testamento, el término hijo de Dios se aplica más bien al rey. Y algo muy interesante también, de que el término hijo de Dios también se le aplica al emperador romano. Por eso en los tiempos de Jesús, decir que Jesús era el hijo de Dios, era, era un, en su mundo greco romano, era atentar contra el imperio o el emperador en sí. Por eso leemos en romanos, en la carta a los romanos, si usted lo abre conmigo, como recordemos que esta es la carta a la capital del imperio y hoy comienza así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo, Jesús llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de sus romanos, sí, en romanos leímos que el término hijo de Dios era un término sumamente controversial, si no se le consideraba aquel que decía que era hijo de Dios una insurrección. El ejemplo es lo que estamos leyendo en romanos, 1.3 dice, Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, después, descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Aquí son cosas, recordemos una vez más, y esto es algo que, la crítica que al mismo tiempo quisiera hacerle tanto a Bolaines, a Maldonado, y también a Daimon y todas estas personas que están enseñando la Biblia, según ellos, que primero tenemos que entender el contexto de la Biblia. La gente está diciendo, y yo vi este video que está, que hicieron referencia, con respecto a Bolaines, de esta generación. Pero ellos, tanto Bolaines como sus dos otras personas que están con él, no explican el texto bajo ninguna circunstancia. Ellos solamente leen el texto y saltan a lo que está pasando el día de ahora, y no indagan cómo los recipientes originales entendieron el texto. Y veamos lo que dice el versículo 3. Dice, este evangelio es, y evangelio, otra vez una palabra clave, que es evangelio. Evangelios son buenas nuevas. Y el evangelio de las buenas nuevas es que, qué es lo que Dios ha hecho en Jesús. Y veamos en 1 Coríntios capítulo 15, cómo Pablo define el evangelio. Dice Pablo, 15.1 dice, Ahora hermanos, quiero recordarles que el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán querido en vano. Porque ante todo, les tramestí, y esto es lo que les predicó. Les tramití a ustedes que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue soportado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales vive, todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Veamos que el evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Jesús. Eso es el evangelio. Y dentro del ambiente greco-romano, El evangelio era cuando un nuevo César, cuando un César moría, y el nuevo César entraba, se predicaba el Eungelion, o evangelio, el Eungelion en la lengua griega. El Eungelion se proclamaba por todo el emperoromano que había venido un nuevo hijo de Dios. Porque el emperador se consideraba, el que acaba de morir, Dios. Los emperadores usualmente cuando morían se les declaraba Dios. Fue Nerón el que quiso declararse Dios durante su vida. Por eso es que él pasó todo lo que pasó y hizo todo lo que hizo. Pero veamos cómo esto está cargado de significados para aquellos que están leyendo la palabra. Este evangelio habla, este evangelio, o sea, que estamos dando una proclamación de un nuevo rey, de un nuevo emperador, por decir así. Este evangelio habla de su hijo, que según naturaleza humana era descendiente de David. Ya descendiente de David, o sea, que era hijo de Dios, era rey. Pero que según el Espíritu Santo de santidad, fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesús, nuestro Señor. Una vez más, Señor. En el Imperio Romano solamente le decía Señor a César, Curios. Y viene Pablo y también en Filipenses 2, del 5 al 11. Si ustedes recuerdan, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que César es el Señor. Eso es lo que se decía en aquí el tiempo. Y recordemos que esto es catológico también, porque está diciendo lo que va a pasar en el último día. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús, que Cristo, es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque en el Antiguo Estamento dice, toda lengua se confesará y todas rodillas se doblará ante Yahweh, ante Dios. Pero viene el Padre y le dice eso al Señor Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quien Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Así que la escatología no es solamente decir, Apocalipsis dice algo y nosotros estamos viviendo esto. No, escatología es entender el contexto, entender cuál es el trasfondo judío y también cómo los romanos oían esto. No solamente agarrar un verso bíblico y decir, bueno, aquí dice la Biblia de que vamos a ser arrebatados. Por ejemplo, algo que escribí yo ayer o que mencioné yo ayer, no me acuerdo si en Facebook o en otro lado. O si lo escribí en esa página de Ureña, de Edwin Ureña, si es que no me equivoco su nombre, donde el término jarpazo, arrebatar, significa, tiene connotaciones que ahora nosotros en el siglo XXI, y este hermano en su página hace mención de él, no tiene nada que ver con cómo los recipientes originales, los tesalonicenses, que eran griegos, entendían. Ellos entendían, cuando oían el término jarpazo, ellos entendían, ah, seremos arrebatados. O sea, que ese término se usaba cuando una persona sale, cuando, digamos, si alguien viene a la ciudad, y recordemos que en un tiempo las ciudades tenían paredes, venía un gran, una persona de renombre venía a la ciudad, un comité salía a unirse con ellos, y regresaban inmediatamente para entrar a la ciudad. Eso es lo que ellos leían cuando ellos vían esa palabra, arrebatamiento. No creían que iban a ser arrebatados para arriba, iban a estar en el aire, como mucha de nuestra arte cristiana demuestra. Un ejemplo más tangible sería lo que vemos en la Biblia con respecto a la parábola de las vírgenes, que ellas están esperando al novio, y cuando el novio llega, entran con él junto al lugar donde van a hacer las bodas. Entonces, esto es importantísimo con respecto a estudiar la escatología. Hay muchas otras cosas que son bien interesantes ver. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, por cuanto no eres, en Apocalipsis, por cuanto eres tibio, no eres tibio ni caliente, yo te voy a escupir o a vomitar de mi boca. Y mucha gente dice, ah, nosotros tenemos que ser calientes, por lo tanto, tenemos que tener el fuego del Espíritu Santo. Y sí, sí, eso no lo va a negar. Pero si no me equivoco a dónde, en qué iglesia es que está esta, eso lo que le está escribiendo, ahorita lo estoy buscando, dice alguien que me puede ayudar. ¿En cuál de las iglesias está eso? No está en Filadelfia, ¿verdad? Pero agarremos en la Odisea. Aquí está. Cuanto logras que no eres ni frío ni caliente. En la Odisea, en la Odisea había un río y en la Odisea llegaban dos ríos. Llegaba un río de dos diferentes lugares. Uno venía con aguas medicinales y claro, era un río que salía de una parte donde tenía sal y también tenía, y era caliente el agua. Así que esa agua, si uno se iba a bañar ahí, era medicinal. La otra era agua dulce, que llegaba y podía suplir al pueblo que tiene sed. ¿Pero qué pasaba en la Odisea? En la Odisea da la casualidad de que esos dos ríos se juntaban. Y cuando esas dos aguas se juntaban, no eran ni buenas ni para tomarla, no eran ni buenas ni para bañarse medicinalmente. Ese es el trasfondo de lo que está hablando en la Odisea. Y por lo tanto, tenemos que ver que ser frío es bueno, porque ser frío en este sentido, en el caso como ellos lo entendieron, no como ahora nosotros en el siglo XXI les queremos dar una interpretación particular y muy fuera de lo que ellos entendieron. Ellos, al hablar, por eso dice la Biblia, por eso el Señor, si fuera frío o caliente, ojalá fuera uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea que también helado para el Señor estaba algo bueno. Y mucha gente dice, ay, pero yo no puedo ser helado. Sí, pero en el entendimiento de la Odisea es que era agua que estaba fresca y que podía dar más fuerza a aquel que la estaba tomando y aquel que estaba caliente, si estaba enfermo, si estaba, todos sabemos que aquellos que están enfermos aún los que tienen gripe, aún bañarse en un baño caliente, en una tina, les es saludable. Entonces, esto es la recomendación que Jesús está dando. Y venimos ahora nosotros en el siglo XXI y queremos hacer cosas como lo que hace Bolaines con respecto al rey, al nuevo rey de España. Y estas son las cosas que quisiera yo mencionar. Él tiene, Bolaines tiene muchos, muchos estudios, entre comillas diría yo, de escatología, y una vez más quisiera reiterar, no existe el término escatólogo dentro de la teología. Eso nunca se ha oído. Es algo chistoso. ¿Por qué? Porque, claro, muchos inventan términos como escatólogo, apóstolos, jerarca de apóstolos, de apóstoles, y etcétera, 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 y viene parte del neopentecostalismo. Esa es una característica de que ellos inventan nuevos términos, como por ejemplo, muchos ahora, muchos cantantes se llaman levitas, cosa de que nunca en la historia de la iglesia cristiana ha pasado, o salmistas, también cosa que nunca en la historia de la iglesia cristiana se ha dado, solamente en los últimos años. Pero, cuando Bolaines, en ese video donde él empieza a hablar acerca del rey de España y que estoy tratando de ver cómo se llama el video, el anticristo Felipe de Borbón, así se llama el video, lo que él empieza a decir ya después de una hora treinta y seis minutos que han hablado muchas cosas, una de ellas es a los primeros dos minutos que dice él que en el original dice tal cosa y es una vez más evidencia Bolaines que él no sabe las lenguas bíblicas porque nadie tiene el original el día de hoy, nosotros tenemos copias de copias copias de copias la copia más fidedigna que sabemos del Nuevo Testamento son fragmentos del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan que datan del año 110 hay un gran conternación de que se han encontrado manuscritos más antiguos que datan del año 70 o 80 si usted se ha fijado en el hijo del punto com yo no he hablado de eso ¿por qué? porque los papirologos 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 en inglés o papirologos en español ellos no se han declarado acerca de eso porque sabemos lo que pasó con el falso evangelio de la esposa de Jesús no quieren tomarse otra vez no quieren tomar no quieren arriesgarse a declarar algo que no es y por lo tanto hasta que no lo vean hasta que no lo estudien ellos no quieren declararse con respecto a eso y por eso y como se ha dicho a través del programa por eso es que tenemos que tener cuidado con estos descubrimientos y tenemos que tener cuidado con Discovery Channel porque el Discovery Channel muchas veces sacan buenos eruditos sacan buena gente pero en la mayoría de veces sacar la teología del Discovery Channel es simplemente tener un pobre criterio tanto cristiano como también académico no podemos sacar nuestras conclusiones de lo que vemos en Discovery o en el History Channel tampoco yo al ver History Channel a veces y yo veo el Discovery Channel también me deja muchas veces en qué pensar ¿por qué? porque digo bueno eso no lo dice eso no lo dice la Biblia eso simplemente lo están asumiendo como lo que acaba lo que se acaba de mencionar que Bolaines juega con la mente juega con el pensamiento de que de que Adán y Eva posiblemente tuvieron hijos hijos antes de la antes de la caída bueno eso se encuentra en el Sojar y en la Kabbalah que son el misticismo y esoterismo judío eso es lo que ellos creen muchos judíos esoteristas o sea que les gusta lo oculto esa es la posición de ellos y viene Bolaines y lo ve en el Discovery y le impacta pero él como muy mal erudito que no lo es agarra 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 el anzuelo como él dice como él mismo dice de que la gente agarra el anzuelo pues él también muerde el anzuelo y viene y lo da y lo dice como que fue una especulación muy grande existe una leyenda judía de que de que Adán que antes de Eva existió Lilith que era que fue la primera esposa de Adán y que ahí salieron los hijos estos estos que que Albalainas no sabe esta historia obviamente salieron los hijos estos de que después se encontró Caín de ahí sacó a su esposa pero como dijo el hermano y como sabemos todos esto no lo dice la Biblia es simplemente flor color judío que yo fui enseñado también por familiares pero no es necesariamente y no es absolutamente lo que la Biblia dice eso es simplemente especular y el Discovery Channel claro ellos van a correr con ese modo de pensar eso es lo que vende eso es lo que da rating y Bolainas copia de ahí y de ahí es que se los pasa a los hermanos y los hermanos dicen wow si el doctor entre comillas Bolainas lo dice entonces es cierto y claro no saben de las fuentes de donde que está hablando pero lo que dice en esta en esta en este video del anticristo Felipe Borbón que es en el 2007 que ya es un poco ya está muy descontinuado por estas razones dicen en la hora una hora 36 minutos dice se comienza a decir que España es una potencia económica si quizás España fue una potencia económica me acuerdo cuando Time Magazine yo la leo de vez en cuando y leí yo hace años que España estaba comprando todas las telecomunicaciones de Latinoamérica y no solamente eso sino que muchas otras cosas porque España era una se había convertido en una en una fuerte casa de inversión pero que tenemos ahora ahora tenemos ese movimiento si no me equivoco Podemos allá en en España en el cual quieren sacar España de la Unión Europea por la razón de que no quieren pagar todo ese dinero que estaban prestando a la Unión Europea para poder hacer las inversiones que en los en los 1900 y al principio de los 2000 España estaba haciendo las personas que estaban diciendo eso en este caso Miguel Roussel y Antonio Bolaines evidentemente ocupando ocupando su propio lenguaje evidentemente no sabían nada de economía no tienen ni una noción de cómo las naciones trabajan no tienen una noción de cómo el gobierno trabaja tampoco ahora Grecia y España son los países de parte de la Unión Europea son de los que más están en huelga entonces esta proposición que lo hicieron hace ocho años atrás en ocho años se desbarató se vino para abajo lo único que así ha quedado es con respecto a Felipe Borbón pero en el minuto en el minuto una hora treinta y cuatro minutos Bolaines y también Roussel dicen de que España es el imperio en el cual nunca se pone el sol y esto me llamó la atención porque como muchos de ustedes saben yo he crecido en este mundo de habla inglesa yo he estudiado historia en el seminario estudié historia de la iglesia primitiva no, no la iglesia primitiva estudié de toda la iglesia por todo un año después historia de la reforma por todo un año después historia de la reforma escocesa por todo un semestre después historia de la iglesia de la iglesia bautista por todo un semestre así que yo creo que yo estoy muy entrenado a estudiar historia y la historia dice de que el imperio que si nunca nunca se puso o se ponía el sol era el Reino Unido el Reino Unido conquistó el promedio del 25% de todo el mundo y España también conquistó mucho de ellos pero tanto Bolaines como 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 Russell parece que están queriendo elevar a España así como quisieron hacer con la economía también lo quieren hacer con respecto a la historia Bolaines después menciona de que Adrián Adrián el emperador Adrián del imperio romano le hizo daño al pueblo de Dios dice y lo que él dice es que lo desterró y que le puso el nombre Palestina bueno el nombre fue Siria Palestina el nombre que le puso al área de que después de la destrucción de la revolución de Simeón en el año 132 un judío que se declaró mesías que fue apoyado por el rabino Akiva que es considerado uno de los más grandes rabinos que han que han vivido en toda la historia de los judíos ellos se revelaron recordemos que la primera destrucción de Jerusalén bajo el imperio romano fue en el año 70 por Tito y después vino Adrián y la destruyó de nuevo y la destruyó completamente ahí yo se puede decir que la profecía del Señor Jesús que no quedara roca sobre roca ahí fue totalmente cumplida después de eso ya no tenían ni lugar ni templo porque los judíos fueron totalmente desterrados ahí totalmente de Judea y hasta el nombre y como no no había gente le pusieron silla palestina bueno no es que no había gente sino que no habían judíos así que ellos no miraban la necesidad de llamarle Judea una vez más y ahí fue cuando sí le cambiaron el nombre hacia palestina pero dice este hombre de que España tiene mucho que ver en esto porque dice de que Adrián nació en España pero Adrián no nació en España Adrián nació en Itálica y dice Bolaines que después de sus grandes investigaciones yo no sé que investiga porque casi todo lo que él dice está errado casi todo lo que él dice no se encuentra en ningún texto histórico o bíblico y este es un ejemplo de que Adrián Adrián nació en España sino que en Italia después menciona Teodius y él sí él sí nació en España en el minuto 1.45 dice algo chistoso para mí una vez más Bolaines dice que él es experto en relaciones internacionales él en su presentación él se proyecta como una eminencia de las relaciones internacionales tanto en el entorno latinoamericano como mundial lo vuelvo a repetir mi padre él fue el jefe de la facultad de derecho de la Universidad de El Salvador de la Nacional y él fue bueno por ende él fue el jefe de las relaciones internacionales de El Salvador y desde la Universidad de El Salvador y por lo tanto yo le pregunté a él recién yo yo me había dado cuenta de esto de Bolaines y yo le pregunté papá usted alguna vez ha oído este individuo me dijo yo jamás he oído de esa persona usted va a las Naciones Unidas yo jamás he oído de él por eso todo lo que él dice con respecto a su ámbito de diplomático muy difícil de ser creído no se le conoce en el gremio diplomático porque no solamente le pregunté a mi papá también hice otras otras preguntas en otros lados y no se le conoce en ningún lugar él se está dando se está haciendo propaganda de lo que no es y yo creo como dijo aquí el hermano Jaime si no me equivoco el hermano Molaines tiene un problema muy serio de aceptación quizás o en el caso también de Diamond que han hecho toda esta gama de historias sobre sus personas y cuando salen cuando son oídos por personas que en mi caso que tengo acceso a preguntar si su historia es real claro van a decir que yo estoy diciendo aquí conjunto con Jesús que yo soy uno de los enemigos de ellos que soy con Illuminati que soy con los mazones que a mí me paga Maldonado bien tremendo porque ahora ahora mismo también le he tirado a Maldonado y los comparo casi iguales pero en el minuto en el minuto uno cuarenta y cinco en la hora cuarenta y cinco de este video dice que que él que los que cuando el papa Juan Pablo II llegó a a Nicaragua no lo reprendió no reprendió a los indenistas aquellos que han visto el video cuando sale el padre no me acuerdo el nombre de él que cuando llega el papa aún en la autopista y el padre este se hinca porque el papa lo empieza a regañar Juan Pablo II se le atribuye junto a él y a Ronald Reagan como las dos grandes personalidades que destruyeron el comunismo en Europa y por lo tanto destruyeron el comunismo en todos lados yo sé que esto mano de Dios que Dios es el que destruye las cosas pero en el mundo académico en el mundo diplomático se le atribuye dos esto y decir lo que dice Bolaines es una de dos nunca ha visto ese video lo que aclara de que él no está nada al tanto acerca de las relaciones internacionales y que no está y que no sabe de que Juan Pablo II era un enemigo acérrimo en contra del comunismo él es de Polonia él vio el comunismo en su país y por lo tanto él luchó contra ello hasta que lo trajo abajo según como él lo quería ver así que desde un punto de vista muy no cristiano sino que muy político Bolaines está una vez haciendo un gran error histórico demuestra que no sabe lo que está hablando y que las personas que lo oyen y le creen están en peligro de ser engañados nuevo y aquí voy terminando con respecto a esto que quería decir Felipe de Bobón según Bolaines hay muchas pruebas de que dicen que él es el anticristo una de las pruebas es según Bolaines es que él es muy alto yo sé que Bolaines es de Honduras yo soy del Salvador nosotros no tenemos personas altas entre nosotros pero pero sí algo que yo puedo decir de que por ejemplo yo mañana o el domingo aquí a Australia voy a ir a comer a la casa de un hermano que es alto como Felipe de Bobón y hay muchas personas altas como Felipe de Bobón en estos países él no tiene nada nada de especial ser más alto me da risa que él dice de que de que de que donde él llega siempre tienen que buscar una cama más grande camas de ese porte de donde una persona de seis pies de seis pies y cinco pulgadas y es otra cosa que dice él seis pies seis pies cinco pulgadas son 196 centímetros pero lo que dice Bolaines es que es seis punto seis de en en pulgadas seis pies con seis pulgadas la altura de de este hombre y no es seis punto cinco pero él trata de estirar más una pulgada más para que para que lo que él está diciendo tenga un poco más de impacto sobre la gente que no va a tomarse el tiempo para ir a Google o va a tomarse el tiempo para para indagar si lo que él está diciendo es verdad o mentira y quedan impresionados otra mentira que él dice de que Felipe tiene un rango tiene un gran un gran proyectorio de de bueno tiene muchas cosas que el que lo han condecorado que es un gran guerrero por decir así lo he hecho una y otra vez pero que da la casualidad de que Felipe simplemente tiene el el rango de teniente coronel y aquellos que saben que teniente coronel no es aún un coronel sino que es subalterno a un total coronel y después del coronel sigue entonces el general o sea que este hombre por su grado de ser rey es el es el que manda las las el que el que manda los ejércitos de España sí pero aún así el presidente y el preministro son los que los que tomarían las decisiones de eso y eso que Roussel si es que llega a oír todo esto él sabe todo esto yo no sé por qué se quedó callado mientras Bolaines estaba hablando asolapando el error y la mentira de Bolaines así que él es teniente coronel y y también tiene el rango de capitán de fragata esos son los dos títulos más altos militares que tiene este hombre fue a Canadá a estudiar pero no ha sacado ni doctorado no 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 ha sacado una maestría el hombre simplemente estudió lo que él quería estudiar y claro él como príncipe tenía que que funcionar dentro de España lo que él hace y como yo sé para hacerse las más fácil a todos los oyentes váyanse a Wikipedia y pongan Felipe VI rey de España y ahí van a ver muchas de las cosas que estoy diciendo si usted quiere más pues busque un más y hay muchas otras webs donde van a hablar acerca de Felipe de Borbón de lo que él es tanto académicamente como militarmente así que Bolaines está mintiendo Bolaines está simplemente mintiendo no sabe lo que está diciendo o simplemente para poder vender lo que él está diciendo le pone más y para terminar acerca de este hombre porque no quiero hablar tanto de esto simplemente quiero darles ejemplos de donde la metodología de investigación si se le puede hacer investigación a esto que Bolaines usa lo que hace este hombre o mejor dicho las lenguas que puede hablar son español inglés cosa que casi todo el mundo que a ese nivel a ese rango tiene que hacer francés recordemos está a la par de Francia y catalán que es lo que se habla en Cataluña allá en España o sea que una lengua de ahí viendo todos estos errores viendo todas estas falsificaciones de historia viendo todas estas exageraciones de una persona que supuestamente es doctor de una persona que supuestamente es culto no cree usted que tiene que tener cuidado lo que salga de la boca de este individuo es de cuidarnos porque si esta persona erra tanto y tan cara duramente por usar palabras las que no existen cara duramente con respecto a lo que él sabe a respecto a otras personas y estas personas que él dice que tanto que se junta y él se jacta él se jacta con respecto a que él tiene acceso a personas que nadie las tiene bueno yo no daría mi nombre si supiera que esta persona fuera a usar tan mal lo que yo estoy diciendo claramente Bolainez necesita aprender a aprender a investigar o o necesita estar necesita ir a ser visto por un psicólogo porque todas estas son mentiras que en 10 segundos se arreglan haciendo en el internet yo le insto a ustedes amigos hermanos que si ustedes oyen no solamente a esta persona como hemos visto Maldonado dice las mismas cosas yo he oído apologistas católicos diciendo exactamente lo mismo en los años 80 había un libro que decía 88 razones por qué por qué se llamaba y había 88 cosas que decían y una de ellas era por 88 razones por qué el rey Juan Carlos no es el anticristo porque antes había y si usted se va a Amazon si usted se va a Amazon y si usted busca Charles R. Taylor The Antichrist King Juan Carlos esto ya existía en 1993 ya había un libro que detallaba con lujo detalle por otro pseudo doctor Charles R. Taylor él también decía de que el rey Juan Carlos era el anticristo y daba todas las 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 los los supuestos evidencias como como Balánez dice y y me me llama la atención como las tres cosas que ellos que están los los tres comentarios que están abajo que hablan acerca de este libro que parece uno le da risa a otros no le da risa pero si llama la atención de que esto me me gustó como ellos empezaron este video del anticristo de como Felipe Urbón el anticristo como ellos empezaron a preparar a la gente que Hitler fue un anticristo que Napoleón no lo mencionó tanto pero que Jim John fue un anticristo que José María de Jesús que se murió fue un anticristo pero ellos si están seguros de que de que Felipe Urbón es el anticristo o es el mejor candidato para el anticristo pueblo de Dios no oigáis a estas personas simple y sencillamente no compréis su mercadería como lo que pasó con las lunas rojas Bolaines Diamond y yo creo que hasta Gary Lee ellos andaban diciendo de que las lunas rojas y ellos se proyectaban como que se venían de ellos y recordemos que Mark Blitz y John Hage fueron los dos inventores pero Mark Blitz fue el original que sacaron esta teoría de las lunas rojas nunca el cristianismo lo había hecho a los 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 pero estas personas llegaron y introdujeron esto y esto se le puede decir fuego extraño este es fuego extraño para ir terminando y para ver la 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 escatología o la forma de ver las pruebas que que ve que hace Bolaines una de ellas es que una prueba que es contundente que dicen ellos es que Bolaines analiza analiza minuciosamente el nombre del heredero de la corona dice Felipe son seis letras Borbón son seis letras Grecia son seis letras entonces ahí ellos ven el 666 pero cuando habla del 666 no está hablando de letras sino que está hablando del número de lo que cada letra numéricamente representa en el caso de Nerón por ejemplo cuando usted agarra Nerón y usted agarra el número el número de letras que cada el número que cada letra representa y usted lo suma eso es lo que da el 666 por eso es que hay una hay una controversia en el mundo de erudicción en el mundo del estudio bíblico porque unos manuscritos dicen Nero otros manuscritos dicen Nerón y cuál la diferencia es de que cuando dice Nero que es una palabra es una letra menos da el número 616 616 mientras cuando da el otro manuscritos dicen Nerón junto con la Nú que es la N en griego y que representa el número en hebreo también Men Nun Nun y Nú es en Nú es en griego y Nú es en hebreo es el número que representa la letra N ya poniendo en español es le da al número 666 eso es la forma como el judaísmo y también los greco-romanos entendieron el leer la numerología en los en los nombres en cambio Bolaines está simplemente tomando el número de letras cosa de que no es bíblico porque eso no lo hacían los cristianos no leían así las cosas por eso les digo y les recalco que tenemos que entender cómo ellos entendían la profecía cómo ellos la interpretaban cómo ellos sabían lo que decía este código por ejemplo Nerón cuando decía y saben el número a la bestia que el número es 666 otros dicen que fue dominitiano pero depende del manuscrito que se está leyendo pero podemos ver una vez más que Bolaines no solamente cuando se dice que hay pruebas contundentes eso no es prueba porque agarrar 6 letras y decir que es 6 agarrar Borbón y decir que es 6 y agarrar Grecia y así son 6 letras y las 6 letras entonces son 666 no es nada de lo que de lo que los recipientes originales de las 7 iglesias que recibieron el apocalipsis entendieron no lo entendieran así ellos entendían y usaba otro método para poder saber el nombre de la bestia así mis hermanos de hecho de hecho de hecho 666 a 18 pues eso también eso también imagínate que yo pueda tomar esa postura diga no es 18 es como cuando se justifica dice 7 bueno 7 es el número preferido de Dios entonces en 7 años puede venir Cristo exacto y eso está pasando eso está pasando o sea la gente está utilizando todo este sensacionalismo para o sea estas personas para para abarcar gente y y yo creo que es como ellos mismos se creen en su propia mentira ¿no? porque ellos defienden a rajatabla su postura el asunto es que esta gente no no es no es gente capaz o gente con con dos dedos de frente como decimos acá en Argentina para para poder explicar la las profecías bíblicas es algo tan de hecho es algo tan tan delicado o sea hablar del futuro porque sí o sea profetizar cosas o decir mañana va a haber un acontecimiento va a pasar esto porque la palabra es clara si 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 se cumple lo que el profeta dijo ese 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 profeta es de Dios y si no no lo envió claro ¿cuántas veces falló cuántas veces falló Bolain Diamond si todos ellos han fallado muchas veces todos ellos culpan y aquí es donde ya termino con con esto otra cosa que que me sugeriste acerca de de lo que ellos dicen de que ellos deciden quién es apóstata y quién no es apóstata si uno no cree en el rap pretribulacional uno es apóstata entonces Calvino fue apóstata Lutero fue apóstata Swin Lee fue apóstata Jonathan Edwards fue apóstata Spurgeon que muchos lo respetan y estas personas también lo citan fue apóstata Billy Grimes apóstata que también este Bolain salió bueno una vez diciendo que era malo otra vez que era bueno y otros personas de renombre en el mundo evangélico son apóstatas dentro del mundo evangélico existen tres posiciones con respecto al rapto todos creemos que hay un rapto todos creemos que hay un rapto aquellos que fueron creados aún en el en el catorcismo romano si se recuerdan el creo que es que es el resumen más antiguo de la fe cristiana que se cree que fue hecho en el año 112 para 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 oígame bien para contestarles a los gnósticos que estaban promoviendo lo que Bolain está promoviendo con respecto a la creación pre caída ellos también enseñaban eso así que cuando Bolain habla de la metafísica que que la metafísica es esto lo otro que que sí que la metafísica ha sido abusada y la metafísica quiere decir el estudio de lo que de lo más allá de lo que nosotros vemos si le voy a dar un ejemplo bien fácil cómo es que el que el que el que el carbohidrógeno se convierte en oxígeno en las plantas eso a ese estudio se le dice metafísica porque porque tenemos que estudiar más allá de lo que vemos o sea y ese estudio de la metafísica ha sido parte del del estudio cristiano también así la teología es simplemente estudiar más allá de lo que vemos tenemos que estudiar a Dios cuando hablamos de ángeles tenemos que estudiar más allá de lo que vemos pero en el sentido de voláines cuando él habla todo esto en el discovery y yo yo sinceramente victoria y oyentes yo sinceramente creo que voláines está hablando de ignorancia yo no creo que lo está haciendo por algún plan diabólico que él él es un iluminati o infiltrado o lo que sea él simplemente está hablando de su ignorancia de que vio algo en el discovery le impactó y lo quiso hacer pasar como una gran cosa en su en su conferencia o en su programa pero lo que pasa es esto de que en el credo dice y creemos que el señor va a regresar creemos que va a venir de nuevo el señor en Jesús eso lo cree todo cristiano ahora la diferencia es que si algunos después y cuando hablan de que eso es lo que le puse yo en su página respondiéndole de que él decía que algunos difamadores y personas malintencionadas estamos diciendo de que de que esto no se creía en la iglesia primitiva no se creía en la iglesia primitiva no estaba presente en las creencias del primer siglo dentro del judaísmo pseudo-efraín por eso se llama pseudo-efraín ese manuscrito es rarísimo total porque ese manuscrito el papiro es del siglo ocho o sea del año novecientos pero pero escrito en un en un en un latín del siglo cuatro eso cualquiera lo puede hacer el milagro sería que fuera un papiro que data del siglo cuatro y escrito también en el en el latín del siglo cuatro pero no tenemos eso no existe eso por eso se llama aquellos que estudian los papiros tanto en el Zeus de Efraín como cualquier otro papiro del Nuevo Testamento o de cualquier otro papiro de cualquier cosa eso se se echa mucha duda sobre ese papiro entonces mucha gente dice no que el el rapto pre-tribulacional ha sido ha estado presente en la iglesia desde el principio lo que sí ha habido dentro de la iglesia es un eh quilealismo o sea que que van a haber mil años después de la venida de Cristo eso sí ha estado siempre dentro de la iglesia después del año 100 y no solamente dentro de la iglesia eh el judaísmo del segundo siglo dentro de los rollos del mal muerto dentro de otros escritos del judaísmo también ellos creían que iban a tener mil años de de paz y seguridad o sea que este este pensamiento del milenio juan era judío lo transporta y lo pone dentro de su apocalipsis porque recordemos aquellos que tienen acceso libre a veces de leer los libros de los rollos del mal muerto hay muchos apocalipsis tanto dentro de los rollos del mal muerto como también en la pseudográfica o sea aquellos libros que no están dentro del antiguo estamento hay muchos otros apocalipsis y en esos es donde se hace mención del milenio pero o sea el milenio siempre ha sido una creencia que ha estado siempre dentro del judaísmo del segundo siglo del segundo templo y dentro del cristianismo después del año 100 y en adelante pero la creencia de un rapto pretribulacional la única forma de que podemos nosotros que tenemos data de eso es del año 1500 no me recuerdo ahorita por ese jesuita Rivera porque él quería quitar el ataque a la reforma junto con el papa entonces él dijo el anticristo va a venir en el va a venir en el futuro y por lo tanto tenemos que defender al papa presente de ahí viene de ahí viene esa creencia de un rapto pretribulacional pero 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 aún no se no se no se no se eso no se solidifica hasta 1826 cuando John Darby allá en Plymouth allá en Inglaterra empiezan a tener sus cultos donde salgan en lenguas y también se profetizaba y ahí es donde empezó Margaret McDonnell y todo esto lo se lo se lo se lo digo a Dolan Oreña porque él dice un tal esto un tal esto o sea que él no sabe él simplemente dice nombres pero ni sabe ni quiénes son aparentemente y ella fue la primera que tuvo una que tuvo una visión de que la iglesia iba a ser arrebatada de antes de la tribulación desde ahí es donde agarró fuerza entonces vino Scofield que era parte de se relacionó con esas personas y después él hizo una innovación la innovación que él hizo fue que él imprimió una biblia con su comentario abajo entonces cuando la gente leía lo que lo que decía la biblia leía la biblia y después leía lo de abajo entonces en la mente la gente decía esto es lo que la biblia dice ¿por qué? porque lo leyó en el mismo libro entonces eso fue lo que Scofield hizo Scofield aún decía que era doctor en divinidades otro tal que también no sabemos en dónde se graduó él nunca dijo en donde se graduó no tenemos nada de esto así que dentro del cristianismo existen tres posiciones la posición que el rapto es ante la tribulación la posición que es en medio de la tribulación y la posición que está al final de la tribulación y al final de la tribulación se le llama a milenialismo usualmente lo que es la posición escatológica que yo mantengo así que cuando esta persona más que todo Bolainez dice o Diamond o estas personas que dicen que son apóstatas aquellos que no creen en un rapto pre-tribulacional entonces le están diciendo apóstata a mucha parte de la iglesia cristiana a través de los siglos y el día de hoy eso no lo van a enseñar ellos ellos simplemente dicen que son apóstatas y punto sí es cierto que el milenialismo se consolidó dentro de con San Agustín que también Bolainez considera apóstata a pesar de que San Agustín fue uno de los más de los más grandes de los que hemos tenido en la iglesia porque él defendió la justificación por fe y no por obras en contra de los herejes que estaban de Pelagio que estaba el más importante hereje en ese día eso no le importa él lo que le importa es que promover porque eso eso no lo vende él no vende la justificación por fe él no vende a Cristo él vende su versión de escatología así que todas estas cosas tenemos que tomar en cuenta cuando Bolainez dice estas cosas acerca de tener hijos en el Edén y todo esto yo en realidad a Víctor y a los oyentes les digo yo no creo que lo hace con mala intención simplemente es una persona que no está formada en el Evangelio o no se ha dejado formar en el Evangelio porque él dice que tiene 25 años de ministerio pero una persona que tiene tanto año en el ministerio y no tener acceso al estudio bíblico para poder dar una palabra exacta y no fábula delante del púlpito es una persona que sí tiene mucho que ver en la próxima ocasión yo les quisiera hablar acerca de otra de otra cosa que Bolainez acusa a muchas personas como yo y cristianos de renombre el día de hoy también que nunca van a oír de Bolainez porque Bolainez nunca va a llegar a esos niveles quizás eruditos conocidos de todo el mundo de que él en su último video que hizo en Cancún lo que se dijo que de Cancún tiraron la gripe aviar que lo que ahora se sabe lo que está documentado por las Naciones Unidas y aún por los propios Estados Unidos y todos es que vino de Hong Kong ¿cómo sé yo? porque a una persona compañero mío que le está haciendo un doctorado él murió en 24 horas murió cuando le pegó él se regresó a Hong Kong él vino aquí a dar su tesis y se murió y murió en 24 horas y le dieron su tesis y esos fueron los primeros casos que pasaron en Cancún no pasó eso en Cancún fue mucho después meses después que llegó la gripe aviar primeramente pegó en China ¿y por qué? porque los chinos más que todo en Hong Kong es un lugar tan pequeño que no tienen tanta que aunque son bien adelantados en todo lo que ellos hacen pero no están tan adelantados en lo que respecta a la higiene entonces no tienen mucho espacio pero lo que yo quisiera hablar la próxima vez es con respecto a lamentada teología del reemplazo si lamentada teología del reemplazo es cierto que es una cosa que se odia Israel o si es algo como ya acabo de decir que como en el caso del milenio como en el caso del rapto que ya estaban presentes eran creencias ya presentes dentro del judaísmo de Jesús dentro del judaísmo de Pablo dentro del judaísmo de Juan y de los demás apóstoles y que ellos le dan una nueva versión con respecto a eso eso es lo que quiero hablar pero para decirles ya para darles una anticipación si la teología del reemplazo como ahora se le dice estaba presente dentro de los creyentes del nuevo testamento dentro del judaísmo del segundo templo que es el judaísmo de Jesús cuando hablo del judaísmo del segundo templo estoy hablando de que se hizo el templo de Zerobabel hasta la destrucción de Barcochpa por decir en el año 132 ellos crían eso por eso es que históricamente al libro al evangelio de Juan específicamente se ha ha sido destatado por los judíos porque es es el es el es el evangelio que más pone énfasis en la teología del reemplazo y los judíos entienden eso y por eso detestan tanto el evangelio de Juan un poco las cuartas las cartas pero más que todo el evangelio y el apocalipsis porque ellos ya tenían Juan es el que más promueve eso y si los judíos lo entienden los cristianos que aún están negando eso simplemente están demostrando que no han leído a profundidad esta cosa así que eso eso será mi aportación el próximo vez una vez más la teología del reemplazo o yo le digo la teología del pacto no es no es algo que que lo hace hereje a uno es una posición más ha sido la posición histórica de la iglesia para mí fue la posición de Jesús de Pablo y de todos los demás apóstoles hay ciertas variaciones que las voy a mencionar pero si es algo que quien es el pueblo de Dios Bolaines dijo que hay dos pueblos Jesús dijo que él venía a ser uno solo Pablo dijo de que en tanto en en Efesios Colosenses Filipenses Pablo hace grandes énfasis de que solo y en Gálatas que solo hay un pueblo quien va a tener la razón Bolaines o el dispensacionalismo o tendrá razón Jesús Pablo y sus apóstoles usted haga su decisión yo yo siempre me voy por Jesús adelante Víctor así es así es sí sí yo también creo en lo mismo creo creemos nosotros que la iglesia de los pueblos de Dios es la iglesia de Cristo está escrito fue profetizado por todos los profetas del antiguo testamento y fue cumplido hermanos muchísimas gracias por por haber estado en este día haber compartido esta esta este tipo de charla predica o análisis bíblico por decirlo así y también analizamos hoy a estos sensacionalistas de la fe modernos como Maldonado y Antonio Bolaines y observamos escuchamos en realidad las similitudes en un 95% de prácticas y sobre todo las cosas justificaciones para poder ellos enseñar su falsa doctrina los estamos esperando la semana que viene para que puedan también vamos a ver si encontramos otro tema que plantear vamos a estar poniendo el tema lo vamos a estar poniendo a disposición durante los días este lunes vamos a ver vamos a hacer un programa por el lado ministerial también los invitamos vamos a confirmar el horario donde vamos a estar hablando algunos temas también doctrinales más que nada y los invitamos que todos aquellos que quieran participar o tengan alguna situación en particular respecto a a denunciar a algunos falsos pastores o malos obreros cuenten con nosotros en qué sentido no en el sentido de denunciar por denunciar sino ver en qué podemos ayudarlos en una situación de pruebas en veracidad de pruebas y cómo manejarse de ahí en más les pedimos hermanos que siempre confíen en el Señor que busquen de Dios y busquen caminar con el Señor para que no caigan en estas falsas doctrinas y bueno sobre todas las cosas los invitamos a la página página web para que ustedes puedan acceder donde tenemos el material del ministerio www.jesussalva.net la página de Luis Jovel es www.luisjovel.com también pueden acceder a visitarlo les agradecemos por el tiempo le enviamos bendiciones y que el Señor los guarde de todo mal de todo mal sobre todas las cosas mala doctrina hermanos José adelante para el cierre bendiciones y saludos